12 días de piel, es seca, afirme y radiante, ahora puedo enfrentar el día sintiéndome mi mejor piel Y ahora prueba también la loción corporal, Lay Body, hidrata dejando tu piel visiblemente más firme que mejora con el tiempo O Lay Body, intrépida en mi piel Y ahora prueba también la loción corporal, Lay Body, intrépida en mi piel, y ahora puedo enfrentar el día sintiéndome mi mejor piel No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!